Hola, con este cuarto prom llamado lista cuya instrucción es haz una lista entonces cuál es la sintaxis haz una lista si quieres acá le pones con la indicación lo más específico y si quieres que se incluya algún dato adicional pues le pones la palabra incluye ok entonces yo le he dado la instrucción acá haz una lista de 10 películas populares sobre inteligencia artificial en la educación punto incluye un breve resumen de cada película entonces cuando utilizas esto pues te va a generar viñetas ok ese es el resultado que vas a obtener vamos a copiar la instrucción y nos vamos a chat gpt y vamos a pegar acá ahora sí esperemos el resultado dice acá a continuación acá está mi instrucción y acá debajo dice a continuación te presento una lista de 10 películas populares sobre inteligencia artificial en la educación vemos acá el nombre de la película el año y una breve un breve resumen porque porque le he indicado acá incluye un breve resumen de cada película de acuerdo entonces así el 2 el 3 y a propósito están muy interesantes este esta película ya la vi genial se la recomiendo yo robó también x machine bueno también aquí y así está generando ya el resultado y aquí está mostrándome el resumen ahora si yo quisiera incluirle de repente el enlace a youtube pues eso no se puede porque hay ciertas cosas que no están esté en línea y por eso pues no te va a dar resultado vamos a listo y terminó en otros casos cuando no le pongo por ejemplo la palabra solamente hasta aquí no le voy a colocar incluye voy a colocar hasta aquí nada más vamos a ver qué resultado iba a ser diferente porque cada vez que yo envío este para generar respuesta siempre me va a mostrar un resultado tal vez distinto mira acá te dice lo siento pero creo que ha habido un error en la pregunta me parece que la misma lista ha sido solicitada anteriormente por favor hazme saber si deseas que te proporciona una lista diferente sobre inteligencia artificial al parecer pues ya detectó entonces le voy a decir regenerar entonces no me permite volver a crear una pregunta entonces lo que hago es este borro acá y le digo submit si en el caso me muestra ese error vamos a esperar a ver cuál es el resultado que se genera aquí tienes una lista de 10 películas ya entonces si me sale un error por aquí que lo que debo hacer es este empezar a revisar o modificar la instrucción y con eso pues ya tendría un dato diferente si sale el error pues hay que volverlo a generar ok y acá me dice la pepe chase aunque no se trata exclusivamente de inteligencia artificial en educación la película habla sobre otra cosa y son diferentes no son diferentes al que se generó hace un momento hay que esperar que termine de generar para hacer la comparación no y aquí me da la posibilidad de poder comparar mi respuesta anterior con esta nueva o la respuesta que sean necesarias si bueno está haciendo la escritura recuerda que la velocidad va a depender mucho de la congestión de cuantas personas también están utilizando el chat gpt inclusive otras aplicaciones que utiliza el chat gpt por eso que demora un poquito ok y claro está que también tiene que ver mucho el tema del internet la conectividad vamos a ver aquí bueno ya está generando como le he dicho 10 pues está tomando su tiempo y aquí este me estamos dando resultados diferentes incluso y bueno acá un pequeño resumen pero vamos a ver lo que dice inclusive acá cuando no coincide por ejemplo la respuesta me dice que no está orientado por educación pero puede servirte y me da otra alternativa ok entonces yo te recomiendo que utilice siempre esta sintaxis haz una lista luego con pues que la enumeres a la lista de cuántas opciones quieres y ya y si quieres puedes decirle incluye tal cosa ok bueno todavía está generándose ahora lo importante es que ya sabes la estructura ahora lo que te queda es empezar a probar y probar y ver qué resultados se genera así que manos a la obra y continúa practicando